Paciencia para el regreso a casa y a propósito del avance en la operación retorno en todo el territorio, militares garantizan seguridad en las principales vías y hay información importante para los viajeros que ingresen a Bogotá. Mauricio Sandoval, buenas noches, me placer saludarlo. ¿Cómo avanza la operación retorno a esta hora? Ángela, buenas noches. La operación retorno en este primer puente del año avanza con normalidad en los principales corredores viales del país. Sin embargo, las congestiones podrían presentarse mañana y es que a partir de este lunes festivo empezará a regir el pico y placa regional para la entrada de viajeros a Bogotá. Aquí en Redmás Noticias les contamos cómo funcionará para que se evite multas y sanciones. Desplegados en 15 mil kilómetros de 275 corredores viales, hacen presencia cerca de 10 mil hombres del ejército para garantizar la seguridad de los viajeros. Se espera que durante este fin de semana se movilicen en el país cerca de 2,8 millones de vehículos. El Ejército Nacional en el marco de la campaña Viaje Seguro, su ejército está en la vía, ha dispuesto 10 mil hombres que están desplegados en 400 puestos de control junto con agentes de policía para brindarle la seguridad en sus desplazamientos, especialmente en este puente de Reyes, que puedan ustedes ir y visitar los sitios turísticos y también llegar a los sitios de destino en las movilizaciones que están haciendo. De otro lado, este lunes festivo 10 de enero aplicará por primera vez el pico y placa regional para facilitar la movilidad en las entradas de Bogotá. De 12 del día a 4 de la tarde no podrán ingresar los vehículos terminados en placa impar y de 4 de la tarde a 8 de la noche no podrán hacerlo los vehículos terminados en placa par. No habrá pico y placa antes de mediodía ni lo habrá después de las 8 de la noche. Asimismo, los conductores que se estacionen y obstaculicen las vías mientras es su hora de ingreso a la ciudad serán sancionados. Tendremos policías y controles en los corredores de Cundinamarca para que los vehículos no se parqueden a los lados antes de ingresar a Bogotá, ocasionando más trancones. Por eso, la importancia de tener en cuenta esta medida de pico y placa, de 12 del día a 4 de la tarde no ingresan impares, de 4 de la tarde a 8 de la noche no pueden ingresar los vehículos pares. Además de la seguridad en las vías en materia de orden público, también hacen presencia las autoridades viales con plan de acompañamiento a los conductores. Estamos haciendo presencia en el corredor del cruce de la cordillera central. Es un fin de semana muy importante para nosotros. Tenemos activados todos nuestros servicios, carro-taller, ambulancias, vehículos de emergencia y cuerpos de bomberos, solo para el servicio del cruce de la cordillera central. El corredor está en absoluta normalidad, hay buena movilidad. Les recomendamos que emprendan temprano su viaje, viajen durante el día. El llamado a los conductores es a tener en óptimas condiciones sus vehículos para un viaje seguro. Antes de regresar, revise técnica y documentalmente su vehículo, llantas, luces, frenos, limpia parabrisas, los elementos de emergencia y que todos en el vehículo sepan utilizarlo de manera adecuada. La invitación a los viajeros por parte de las autoridades es que los que no tengan necesidad urgente de regresar a las ciudades mañana lo hagan en el transcurso de la semana para evitar trancones, lo mismo que cumplan con las normas de tránsito y los límites de velocidad, al igual que se comuniquen desde cualquier línea celular al numeral 767 con la policía de carreteras para conocer el estado de las vías y la movilidad. Ángela, usted tiene más noticias.